¿Cuándo te ayuda a Juan Chó? No me gusta, yo me he hecho, yo llegué allí mismo con el pueblo. ¿Dónde vas? Solencio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir Solencio? ¿Cuándo vas? Yo sí. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Sí. 6 meses para el 7 de diciembre. ¿Dónde vas a ir a Puebla y tu municipal y a frente? ¿Cuándo estamos? Pues, ¿cuándo nos ayudaron? No, 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 y ahora, como no. Yo, ¿cuándo nos ayudaron? ¿Cuándo nos ayudaron? ¿Cuándo nos conseguimos? ¿Cuándo nos conseguimos? Nosotros no hemos conseguido. Nosotros no hemos conseguido. ¿Cuándo nos ayudaron a llevar con el diputado a la municipalidad? Sí, yo, yo. y en la ciudad de México. ¿Y en la ciudad de México? Sí, en la ciudad de México. ¿Por qué? 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 La felicidad. En el interior de México. Jesús nos ayudó a su pez. En el interior de México. Él nos ayudó a su pez. Él nos ayudó a su pez. Sí, sí. ¿Para la comunidad? En el interior. ¿Para dónde? En el interior. En el interior.